Música Música Sachi sachi that's do you love me or know ya Tere dill vich kooi hor way Tera kiasi lagta jiye Harve tere dill vich kiye Tera kiasi lagta jiye Harve tere dill vich kiye Sadi na tu share ni kardha Tuta saadi care ni kardha Time is pair ni kardha Tuta saadi care ni kardha Música 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 Hana kari Nana kari Ape hona piru gasa Mardani mundenu mein Hana kari Nana kari I swear I swear Kishi laggi ko na Kabhi stare karu Aishi koi mili nahi Jis se tujje compare karu Ghana khanai Jou tu bade Pichay tere Chare karu Isse zayda Kissi ki Ab kitani Mä care karu Jou hukum kare Voh sab Mä kariu Tere pichay Kis kis se ladao Tho kya Mä kariu Vot tu hii Pata kis Galti ki Mujhe Deeti Salaabh Mä 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 Bhande Jare 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!